Mi sueño es ser David escribiendo mil salmos Ser como Juan en la isla de Patmoser Timoteo al lado de Pablo Acelera, acelera tu Cairo Es ser David escribiendo mil salmos Ser como Juan en la isla de Patmoser Timoteo al lado de Pablo Acelera, acelera tu Cairo Ya no sé quién debiera de ser Ya no sé cómo debiera de actuar Solo sé que quiero poderte amar Solo sé que quiero poderte amar Apégame a tus tiempos Olvidar sentimientos Que seas tú lo que yo siento Que seas tú lo que yo siento Y que en cada momento estés a mi lado Dame tu conocimiento para ir avanzando Decirte que yo entiendo el cómo y el cuándo Será el cumplimiento de lo que me has hablado Mi sueño es ser David escribiendo mil salmos Ser como Juan en la isla de Patmoser Timoteo al lado de Pablo Acelera, acelera tu Cairo Ser David escribiendo mil salmos Ser como Juan en la isla de Patmoser Timoteo al lado de Pablo Acelera, acelera tu Cairo Ya no quiero más de lo que el mundo me da Solo quiero seguir y llegar al final Al final Solo quiero seguir y llegar al final Acelera, acelera tu Cairo Me gusta ser David escribiendo mil salmos Ser como Juan en la isla de Patmoser Timoteo al lado de Pablo Acelera, acelera tu Cairo Ser como Juan en la isla de Patmoser Y llegar al final Timoteo al lado de Pablo Não quiero seguir y Nherante Sonido de Patmoser I sites Y Nos Dimas Iz Paulo Te Gracias por ver el video.